Vamos a preparar el material que le vamos a aplicar ya a este librero. De momento vamos a empezar con el fondo, que es un fondo de la marca Sire, no tenemos ninguna mención pagada. El poliuretano N50A y N50B. Finalmente vamos a aplicarle un barniz de poliuretano acabado semi-mate. Bueno amigos, los voy a dejar aquí con esta pequeña reseña de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos preparando el material para aplicárselo al librero. Muchas gracias y saludarlos. Nos colocamos la mascarilla para no respirar los olores de los productos. Agitamos bien el producto 50A. Vertemos el producto en nuestro vaso medidor. Vertemos el producto 50A en el vaso medidor. Agitamos bien la mezcla de estos productos. Vaciamos la mezcla en el vaso de la pistola. Comenzamos a aplicar la primera, de dos manos de fondo. Muchas gracias.